Bien suena, bien suena, Bogotá les baila, madafaka Hoy irás conmigo por un inglés verbal donde experimentarás algo placentero espero Mordo al hablar con sabor de gallero, me busco el río al diario, poco río, sueño Así es que te vuelves a casa en esta ungla, unos nacen bendecidos, otros sin puta cuna Desadaptados igualando la disputa, doble tu ración, plak, plak, bien la luna De nadie fíjate, si a papá Lorenzo, alma bendita con su vereta y bien pepo Un recordero hizo a través de los espejos, nada nos pertenece, nada es eterno En la rutina de la vida andamos La inspiración bajo la luz de un gran lucero, conocimiento en cada trazo del plebeio La sed de lucha con el frío del sereno, la sangre hierve con corazón de guerrero Caminaré por este valle sin cesar, elaborando un final más adecuado para los míos Que no me friegue el desafío, ser libre en mi albedrío, inertes los enemigos Ser mestizo latino es mi bendición, rezos y ritos te envuelvo con mi sabor Rolo capitalino, ese es mi honor, esencia para pocos, cero benévolo El viento se emplace a lugares confinados, lleva consigo los secretos de hermanos Errores, pasos, maldados, de libertad privados, ya se jugaron los dados Subele a play porque así suena el DC, eliminando todo rastro de estrés Mientras latina su cuerpo se mueve, al calor del caribe, así es que lo desee Me acuerdo mucho, me acuerdo mucho de mi abuela que me llevaba al colegio porque mi mamá había muerto Me acuerdo también de mis amigos que me defendían y no dejaban que me robaran las canicas de los más grandes De la señora de la tienda que me regalaba una bolsina porque me veía triste Yo no te hablo de corazones rotos, sentarme en un trono, ser peño de todo Y mucho menos te despongo, sabiduría, su amor, real a nuestro entorno El lado malo que quiere tirar, tirar, cuando dispara no puede mirar, mirar El choque de la fantasía, lo real, vuela, mirar a la tienda Yo no te hablo de corazones rotos, sentarme en un trono, ser peño de todo Y mucho menos te despongo, sabiduría, su amor, real a nuestro entorno El lado malo que quiere tirar, tirar, cuando dispara no puede mirar, mirar El choque de la fantasía, lo real, vuela, mirar a la tienda Original run time, mother fuck Si, si Bienvenidos a mi zona de confort Que no hay asilo para el alma, que morir es dejar de existir Que la fugaz existencia no tiene la trascendencia Que me dejaron mentir, no, eso no, por favor Seré consciente que no vería amanecer las viejas notas del ayer Tachadas en el calendario, será mi vida o la vida del adversario No seré blanco, el cazador será casado Esta noche será pa' ti, daremos un festín, brindaremos por tu fin Fuma nigga, con la cabeza del king, hábil en el ring No me trazas con tu fe y la parita Esta mierda va sin piedad para volarte el pelo Tu boca y todo tu criterio Con el hardcore al odysillo se las pego En el humero, sin refuerzo Combinación, definición, voy a los bártaros Sientes el pánico y se te humedece el párpado El elegido en un rito sella el pato La sangre correrá por rapsos bastardos Yo siempre abogo por los míos, los desaparecidos Los niños abusados, los que tiraron al río Los llantos de una madre en un cuento sombrío La realidad será mi instinto Directamente desde mi ciudad natal, Bogotá, Colombia El esmo que produce Y A